Despierto al escuchar el reloj Con altura Agarro Porsche al Luis Con la bici roja de un diariz Pensando si me acerco a tu puestito Porque sos gran bailaín Como los piquiín Y porque sos un flaquito con altura A veces quiero estar con vos Bailar hasta un reggaetón Bailar hasta que la noche se haga día Porque sos gran bailaín Como los piquiín Y porque sos un flaquito con altura A veces no sé vos Pero siempre estás en el show Moviendo como loco esa cintura Porque sos gran bailaín Como los piquiín Porque sos un flaquito con altura A veces no sé quién soy Mirándote fijo estoy Pensando si algún día se des la cita Porque sos gran bailaín Y como los piquiín Y porque sos un flaquito con altura 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 Gracias por ver el video.